Música General, ¿quién es el setaniente? La buena haitiana, al hacerlo preso. Desde hace unos años, en medio de la fiebre que vive el cine dominicano, se han llevado a la pantalla grande importantes producciones de contenido histórico. Distintas épocas y acontecimientos que han marcado al país, hoy son escenificados y revividos por el séptimo arte. El mejor hombre del mundo. Me parece que es un esfuerzo que merece apoyo, porque es el tipo de contenido que contribuye a la educación de la juventud, sobre todo. Y por eso pienso que debería haber alguna participación del Estado en el cine educativo, porque el cine histórico es educativo. Música Recientemente, fue dada a conocer la película Amin Abel Hasbun, Memoria de un Crimen, un filme que pretende revivir los últimos momentos de vida de ese extinto dirigente estudiantil revolucionario, asesinado en 1970, durante el periodo histórico conocido como los doce años de Balaguer. Comandante, lo que me tiene chivo. Como todos tenemos un compromiso social, moral, con Amin Abel, para mí era más que ser parte de ese proyecto y ayudar en el proceso de construcción y empezar a darle un valor de producción a ese guión. Entonces, era como una especie de un compromiso de muy adentro, de devolverle algo a Amin de lo que él nos dio. Nosotros recogimos a un Amin Abel, a un Amin Abel de verdad, a ese Amin Abel y sobre todo la parte de quienes mataron a Amin. Conseguimos el interrogatorio oficial de la Procuraduría General de la República, pero también parte del trabajo de investigación que hizo el sociólogo y político Fidel Santana en el libro Un Gigante Dormido. Más una que otras entrevistas a las personas, dígase a su esposa, amigos relacionados con Amin Abel de aquella época. Es que todo se le pega a lo más chiquito. El eje central de la película recrea el proceso de investigación que hicieron las autoridades tras el asesinato del líder estudiantil desarrollado en diálogos entre testigos e involucrados en el hecho quienes son interrogados en un tribunal. Amin Abel representa el paradigma del luchador por este país, por el bienestar de este país. Un individuo de extracción no humilde, sino de clase media alta de la época. Un individuo prestigiado en la universidad, era muy conocido, reconocido, y aún así se desclasó y quiso. ¿Qué más que hacerlo precisamente sobre él? La película se concentra más bien en el personaje que está vivo, Mirna, su esposa, la persona que le dio a aquellos dos hijos, la que lo defendió, la que aún muerto lo defiende, ¿no? He trabajado en varias películas... Héctor Ten, quien interpreta a Hermógenes López Acosta, el raso que le disparó a Abel Hasbún en la cabeza, asegura que su participación en la producción le dejó vivencias que van más allá de una experiencia laboral. Aprendí lo grande, que fue a mí más grande de lo que... Cómo él se desprendía y luchaba por los demás. Y conocer un poco más a fondo lo que todos conocemos, de lo que se vivió en los 12 años, que fue producto de lo que anteriormente se había vivido en la época de Trujillo. O sea, todo conectado y cómo unos personajes, unos seres como lo que encargamos nosotros, vamos a decir, la patrulla que fue a apresarlo, a matarlo, cómo simplemente por una orden, sin tú conocer a quien tú vas a buscar, tú acatas tú lo que tienes que hacer. Mirna Santos, no estamos poniendo resistencia. El largometraje fue presentado en su gala premier a finales de noviembre de 2014. Sin embargo, aún no ha podido ser exhibida en las principales salas de cine del país, ya que aún no tiene fecha de proyección. Las grandes cadenas de aquí todavía tienen la película en sus manos. La tienen, que la están observando, chequeándola. Les respetamos su espacio y que cada quien ha dado su talento lo que entiende. Porque nosotros respetamos al que hace otro tipo de cine. Nosotros este es el cine que hemos decidido. Es un cine de compromiso. Es un cine más humano. Es un cine más democrático lo que estamos exigiendo. La película tiene que adiatar dentro de los parámetros del cine. Tú la mides, tú la ocelos, tómalas. En el caso de mis amigos de Garrián, tienen la película. Ya la tienen allá hace meses en sus manos. Véalas, la chequea y véalos los parámetros. Ahora, ¿no tiene la posibilidad de hacer una película de comedia para que tú tengas la garantía de otro público? Es posible porque también es un negocio. Y hay que respetarles un negocio a ellos. Hay que respetárselo. Por eso yo estoy hablando de la ley. Porque la ley también entonces le beneficia a ellos en otro sentido. Entonces, si el Estado le da, ellos también deben de dar. Quesada entiende que la ley de cine debe dar mayores facilidades a quienes se atreven a realizar películas de corte histórico en el país, ya que afirma es un aporte a la cultura y educación dominicana. ¡Soy Mirna Sanzo! Quisiera que se reforme en un aspecto, sobre todo, en el que tiene que ver con la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es una necesidad para la película de corte histórico-cultural en nuestro país. Cuando se trajo la ley al país, aquí se habló bastante del tema que tiene que ver con todos los beneficios de sesión fiscal que tienen todo el que esté involucrado en el mundo del cine. Atención, oye, todo el que esté involucrado, entonces tú tienes que darle a la gente parte de lo que el Estado te da. En este aspecto, también coincide el productor y guionista de la película El Teniente Amado, Uchilora, quien cree que el Estado debe apoyar el cine educativo. Un amor prohibido por política. Es muy difícil hacer una película de corte histórico contando con la taquilla. Se puede tener éxito con una, pero realmente me parece a mí que debería ser una responsabilidad del Estado contribuir con la educación de la juventud y qué mejor que una película de corte histórico. Las producciones no dominicanas se matan unas a otras. Durán dos semanas, tres semanas, no hay dinero para la publicidad, no se contempla, ni siquiera la DG Cine aprueba preproducciones, solamente la producción y lo que está en factura. Entonces, ese es un tema de la cuota de pantalla que hay que, debemos incluir en la ley de cine para que se viabilicen. Y al final del pasillo, un ataúd. Los productores de la película de Amin Abel Hasbun se mantienen a la espera de una respuesta por parte de los dueños de cines para proyectarla en las grandes salas, mientras ya la exhiben en distintos puntos del país. Si lo todo poderoso las quieren en sus salas de cine, pues, las tendrán. Nosotros hicimos la película, hicimos nuestra parte. Que la vean y la valoren. Si no, yo simplemente voy a dar funciones gratis. Lo que yo creo, lo que yo entiendo, es que si son dominicanos y les duele a este pueblo, deben apoyar a gente como nosotros, que hacemos cine honesto, digno, con valor. Lo que yo quería hacer era la película, un homenaje, no solamente a mí, sino a todos esos jóvenes que dieron su vida. Se desclasaron y dieron su vida por este pueblo. No respetaron la esposa ni al pequeño que dormía En el vientre de la madre otros él se estremecía Los campos están llorando En el valle de la vea Y en la UAS los estudiantes Y se lamentan la carácter Y se lamentan la carácter